Este año empezó a ser bastante y han habido títulos geniales como The Witcher 3, Wolf is the Old Blood o Pillars of Eternity, pero llegó el E3 y muchos videojuegos fueron revelados. Y por supuesto Bethesda nos hizo explotar de la emoción con el esperadísimo Fallout 4. ¡Suscríbete al canal! Si te gustan los videojuegos y no te obsesionas con títulos como League of Legends, estoy seguro que conoces muy bien esta franquicia. Desde sus primeros años estaba acumulando seguidores gracias a su cautivador universo atrapado en unos eternos años 50 futuristas. Si bien la franquicia desapareció por unos años, de la mano de Bethesda en el año 2008 volvería y enamoraría a la prensa especializada y por supuesto, todo el mundo le guardaría un lugar especial en sus corazones. Después de muchos paquetes de expansión lanzarían New Vegas, otra aventura que exploraba aún más el mundo post-apocalíptico y no importa cuántos DLCs o mods existan, siempre vamos a querer más. Desde el año 2010 no teníamos noticias de una nueva entrega, un secreto guardado celosamente por Bethesda hasta que hace un par de días revelaron la cuarta parte y internet explotó. La gente se volvió loca porque es un Fallout y a todos nos gusta Fallout. Por supuesto, el trailer presentado era un orgasmo mastodóntico. Mostraba el mundo antes y después del desastre nuclear. Era hermoso ver las localizaciones, robots, criaturas y ese perro que será nuestra compañía en este lugar desolado pero rebosante de secretos. Claro que llegó el E3 y como Bethesda no puede parar, no solo anunció que el videojuego se lanzaría este mismo año, sino que nos dejó ver el gameplay. El mundo, parte de la premisa, nos mostró que valió la pena esperar tantos años. Parece que tendremos la oportunidad de explorar el mundo antes del desastre nuclear o por lo menos interactuar un poco para ver cómo era todo entonces. La customización del personaje será prodigiosa. Podremos realizar cambios radicales en el aspecto y se ve genial. La trama parece interesante. Por alguna razón despertamos 200 años después de lo ocurrido en el mundo y ese es nuestro punto de partida para averiguar qué es lo que cambió en la vida de la raza humana. Qué le pasó a nuestra familia, los experimentos de Vault-Tec y tantos secretos, subtramas y demás cosas que habrán puesto los desarrolladores. Hablando del gameplay, ahora podremos construir nuestra propia casa y tener nuestro lugar para cuidar. En verdad no sé cómo van a hacerlo para que no resulte un poco pesado ya que el videojuego no tiene multijugador pero será divertido construir esas casas improvisadas con lo que te da este mundo lleno de radiación. Por supuesto que el combate estará presente. Armas por todas partes y modificables con una variedad impresionante además de las clásicas. Y si tenemos un arsenal tan poderoso, necesitamos con quién usarlo. Los enemigos parecen más brutales que antes y algunos serán tan terribles que necesitaremos emplear una armadura para vencerlos. Seleccionar qué parte del cuerpo desmembrar parece que va a seguir siendo un placer y otra vez, la variedad de armas es impresionante. No, no me olvidé de Pip-Boy, una de las herramientas más útiles y queridas en todo el universo. Será mucho más complejo dándonos nuestras estadísticas, mostrándonos nuestro inventario, sirviendo de guía, teniendo minijuegos entretenidos y muchas cosas más que le habrán puesto porque Bethesda no sabe cuándo parar. El mundo de Fallout siempre fue encantador y un poco tenebroso. Los lugares que Fallout 4 tiene se ven preciosos y contiene una clásica atmósfera que nos anima a explorar su mundo, que puede ser divertido y a su vez muy cruel, pero mientras tengamos esa música de los años 50 tan presente, no creo que podamos parar de explorarlo. Lo que quizás causó controversia fue el apartado gráfico, pero lo único que tengo que decir es que se ve muy bien. No es tan next-gen y gran parte de la culpa la tiene el motor gráfico, que es el mismo que usaron en Skyrim. Pero que no lo lancen en la séptima generación está bien, eso habla de las verdaderas dimensiones del videojuego. Tal vez no tire a lo fotorrealista y no te deje tan impresionado como Crysis 3, pero tiene una hermosa iluminación y una tecnología de renderizado de físicas que se escucha genial. Además es un Fallout y tiene un prodigioso diseño de arte. Solo miren, es maravilloso el trabajo que hizo Bethesda. Cuando cumplen de esa forma con los fans, no hay mucho de que quejarse. Creo que se nota que estoy bastante feliz, pero es que es Fallout y tenía ganas de hablar de este videojuego. Muchos dicen que en el momento que Bethesda mostró Fallout 4, automáticamente ganó el E3. Y si bien mientras escribo esto todavía no hay un claro ganador, creo que es uno de los posibles ganadores, pero para los fans de Fallout, lo es. Fallout 4 se pondrá a la venta el 10 de noviembre para Xbox One, Playstation 4 y PC. El mundo posapocalíptico resultado de una guerra nuclear nos aguarda, y estoy seguro que todos estaremos emocionados por explorarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!